Uno de los materiales más contaminantes del planeta Tierra es el plástico. Precisamente para proteger el medio ambiente, la Oficina de Servicios Generales de la UCR prevé incorporar en los carteles de licitación que el asfalto que se aplique en las calles internas de la UCR en sedes y recintos provenga de la mezcla con botellas de plástico. Creemos que es muy viable poder empezar a implementar en nuestros carteles a futuro el tema del asfalto verde como innovación, como un tema innovador que queremos como universidad empezar a realizar. Estamos utilizando algo que nos provoca muchos problemas como es el plástico. ¿Verdad? Utilizarlo, meterlo en el asfalto y que pueda servir como, no sé si la palabra es catalizador, ¿verdad? Eso nos da ahí un margen de que, de deshacernos, entre comillas, ¿verdad? De un montón de cosas que lo que nos está haciendo es perjudicando el medio ambiente. Esta iniciativa formó parte de la tesis de doctorado del ingeniero Ernesto Villegas, quien en el 2020 ya había puesto en marcha un plan piloto en un tramo de 30 metros en las instalaciones deportivas. Hicimos un plan piloto, sobre todo por el proceso de producción, que era en ese momento lo que más nos preocupaba, porque las plantas en Costa Rica no estaban diseñadas para un cuarto elemento, que era el plástico. Y no queríamos pasarlo por el tambor desecado, por las altas temperaturas que tienen, lo que podía hacer que el plástico se degradara o se derritiera, cambiándonos su tamaño. Entonces, montamos un modelo de producción en planta y construimos en diciembre del año 2020 un tramo de prueba en la Ciudad Deportiva de la Universidad de Costa Rica de 30 metros de largo. Ese tramo de prueba ha estado ahí, ahí pasan los buses, pasan los camiones de la basura y el tramo se encuentra en muy buenas condiciones en este momento. Para el asfaltado de este tramo, según Villegas, se necesitaron cerca de 7.000 botellas de plástico. Esta iniciativa de la UCR vendría a cumplir con el mandato expuesto en la Ley Número 9828 sobre el uso de materiales reutilizables en pavimentos y obras de infraestructura vial, publicada en el 2020. ¿Por qué es importante esto que le da a la universidad? Pues le da el hecho de un primer acercamiento, de un arranque, de una técnica que mundialmente se está buscando. Esta metodología ha sido desarrollada en países como Irlanda, India y Escocia. La Oficina de Servicios Generales actualmente trabaja con el ANAME en el diseño de las especificaciones técnicas, las cuales serán incluidas en los carteles de licitación. Gracias. 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 Gracias.